hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a un vídeo leyendo comentarios de suscriptores o personas que ven mis vídeos en el anterior vídeo bastante polémico por mis puntos de vistas los tres razones por la cual dejé en chimpak en muchos el objetivo de ese vídeo era que alguien o personas que le gusta el juego me dejara comentarios para intentar hacerme entender de que mis tres puntos estaban mal las tres razones que plantea en el vídeo estaba mal para que volviera el juego no me planteara volver al juego pero pocos comentarios fueron constructivos para hacerme reflexionar acerca de la idea de volver al juego entonces elegí varios comentarios para poderlo compartir con ustedes decirle también personas que insultan dejan comentarios oxenos palabras obscenas no pierdan su tiempo porque youtube inmediatamente lo borra me lo borra del vídeo o sea incluso solamente vi algunas notificaciones pero cuando fui a ver el comentario ya no estaba lo borró youtube lo borra así que no pierdan su tiempo con eso los dislikes no sirven para este tipo de cosas mejor que des un comentario de tus razones por la cual crees que estoy equivocado así que vamos allá hay donde no dice si bien es triste se entiende buena suerte con nosotros las ambientes gracias al parecer él también comprende mi tres razones vámonos con el otro comentario ex la mus exam dice otra cosa que veo mal y deberían cambiar es cuando mete un nuevo personaje de cuatro estrellas tiene incluso menos probabilidad de salir que uno antiguo claro dicen que todos los mismos todos tienen la misma la misma probabilidad que se refiere pero es muy falso deberían tener en mi opinión un poco más de probabilidad que las antiguos o y he jugado juegos gacha y los nuevos personajes la mayoría que he jugado tiene más probabilidad que los antiguos muy cierto pero te voy a explicar que lo que sucede es que tú no puedes comparar si hay si hay 10 personajes de cuatro estrellas y solamente te meten 11 como crees que te va a salir de la manera fácil es que no es que para que te salga ese solo personaje nuevo necesito una buena suerte una buena suerte de que te salga porque solamente uno pero tiene mucha razón en ese en ese aspecto de que si en un banner vienen un personaje cinco estrellas nuevo no de promocional y viene un personaje de cuatro estrellas también que pertenece se van en los dos deben de tener el 50 por ciento de probabilidad de un 75 por ciento de probabilidad de que te salga de cuatro estrellas pero no no es así y como te dije solamente son cuatro estrellas vamos con el otro comentario mugge ten chi dice todos los gachas acaban así mira yo he jugado varios juegos gacha y el problema de genshin impact es que es una mezcla de géneros que mayormente no se ven en un gacha eso de mezclar es ese rpg de andar por los mundos abiertos y mezclarlo con gacha eso no suele casi nunca suceder entonces es una mezcla rara que nos impusieron a esa mezcla de andar mayormente explorar farmear esas cosas muy difícil encontrar un gacha entonces yo creo que el problema fue la combinación no personas ya ven venían de esos tipos de géneros de juegos que no eran gacha y fue esa confusión esa confusión lo que hizo que perdieran es no sé no sé esa llama de seguir en china vamos con el otro comentario josimar hernández araya dice para este punto ya uno debe de saber que lo de estar por la historia pasó de ser una razón principal a algo extra que irá creciendo con el tiempo en esa parte te comprendo porque lo que me quiere decir es que el juego está pensado que sea a largo plazo porque es un gacha obviamente que sí pero mi queja principal en cuanto a la historia es que por lo menos no vayan poniendo partes de las regiones que vayan construyendo la historia aunque sea cada actualización que la vayan construyendo hasta que se forme la región completa pero no quiere que espere un año completo para atraer una región eso es demasiado vamos con el otro comentario michael marine dice unos se van otros llegan muy cierto es un gacha a la temática del game es a largo plazo no es un game de todas las semanas tiene un evento misiones no sería rentable para mí hoyo esta palabra de no sería rentable para mí hoyo chicos cuidado con usarla mucho porque mi hoyo no va a perder por lanzar una región cada seis meses no va a perder mejor va a ganar más lo que sé para mí hoyo como dices llegaste a punto donde llegaste a un punto donde no puedes más espero que esos stops del vídeo no sean actuales de 100 a 28 de daño y sea y que sea de hace años y bien esa esa parte que mencionando ese vídeo fue el primero que subí de un box del juego lo subí a mi canal pero dejé el vídeo en nivel de en r a r 56 tenía a gang you tenía son y tenía casi solamente me faltaba rosaria de cuatro estrellas tenía también otro de cinco estrellas como 20 tenía también a que chin tenía a chichi o sea tenía varios de cinco estrellas varios de cinco estrellas a tacta glia también lo tenía y todos ellos con artefactos perfectos todos ellos con artefactos perfectos pero desde el juego por las razones que plantea en el vídeo vamos con otro vamos con otro con otro comentario filósofa q w q dice lo de la primera lo de la primera tienes razón pero la razón por la que quitaron las recompensas porque muchísimas gentes estaban haciendo re-rule constantemente y que al final mi hoyo supo de esta noticia y quitaron lo de la recompensa los los dos otros motivos coincido contigo actualicen super poco eso de que quitaron las recompensas es una excusa barata de mi hoyo porque como entonces fíjense fíjense la situación yo intenté para llegar a esta conclusión de los tres razones que plantean el vídeo yo me hice una cuenta e intenté entrar aquí en chimpa para ver qué cosas nos dan a un nuevo jugador y chicos nada de protogemas nada solamente de edad solamente te dan sin mal no recuerdo 10 tiraditas de destinos encuentro de destino no en el gacha en el banner permanente y las tiradas que dan cuando tú llegas a nivel de aventurero 10 nada más eso es lo único pero ya recompensas de protogemas no hay o sea un nuevo jugador dígame ahora usted que se plantea la idea de comenzar una nueva cuenta si no mete dinero es que no va a conseguir nuevos personajes que no sea tú puedes llegar al yu y si acaso vas a tener para llegar a las 90 tiradas si acaso chicos así que es una excusa barata de mi hoyo que quitó las recompensas por los regros no iba a perder nada pues no perdió nada con eso mejor ganó porque más personas se dio a conocer el juego pues por tantas cuentas que descargaron en la play store y la app store así que para mí es una excusa es una excusa de que quitaron las recompensas por esa razón pero bien entiendo lo que acabas de plantear ahí pero yo no comparto esa idea vamos a ver atrás play dice hay hay que como hay que cosas no hay cosas que tienen razón pero sé que hace falta de contenido hay algunas ideas aquí que no están bien formuladas y otras cosas pero el juego si es entretenido para jugadores nuevos será fascinante pero para los que son jugadores que mucho tiempo ya que comenzaron hace mucho tiempo sé que comienza comienza a aburrir por no por menos como por no menos hacer pequeños que ya no entendía yo o sea creo que lo que quiere decir es porque ya no hay cosas que hacer prácticamente sí sí pero lo que te dije para una persona nueva hasta completar lee lee hasta ahí va a ser fenomenal pero una vez ya terminan y ya no hay nada que hacer si no lleguen a suma aburrición total aburrición total lo único que te queda es porque ni el abismo chicos el abismo lo paso con un personaje de cuatro estrellas y con arma de tres estrellas no necesito ni arma de cuatro estrellas ni de cinco estrellas no necesito artefactos perfectos tampoco para pasarme el abismo solamente necesito los personajes de cuatro estrellas en el nivel 70 y la arma también nada más entonces qué sucede el ley game de este juego realmente es conseguir los artefactos perfectos pero una vez tú lo consigues que vas a hacer como en mi caso que vas a hacer si ya tiene todos los personajes de cuatro estrellas de cinco estrellas con tu con los artefactos perfectos ya no tienes nada que hacer por lo tanto ya aburrición total vamos con el otro comentario pepe me dice saludos pepe bro cuánto dinero pusiste en el juego yo ni un peso ni un centavo puse en el juego pero no se equivoque si me iba a plantear la idea de comprar los pases de batalla y la bendición lunar cuando si llegara en la 1.5 y la suma o sea ya me iba a plantear porque hay muchos personajes que sé que van a llegar en una suma con esa historia del de los jogos que me encanta me encanta eso de los samuráis los ninjas iba a meter dinero el juego pero no en la 1.5 no viene la suma y si acaso venga la 2.0 o sea una barbaridad total pero hasta ese punto soy un jugador 100% free to play porque mi canal se trata de eso de mostrarle que tanto podemos llegar sin meter ningún peso a un juego así que vamos con otro comentario edgar rodríguez me dice defiero de tu opinión vamos a ver el problema de gilipa es que las personas piensan que es puramente rpg muy cierto es lo que le dije de la combinación del gacha con rpg no no suele como tenernos nosotros claro el enfoque del gacha y que por ende debe recibir actualizaciones llenas de contenidos grandes cuando es un gacha rpg y que no lanza lanzarán todo todo el contenido de golpe más bien lanzarán progresivamente o sea no esto diciendo que lance todo el progreso de golpe en car lo que estoy diciendo es que no vayan añadiendo contenido real de la historia de genchi impact o sea por ejemplo tuvo tú en esta actualización que viene a 1.5 tú me tiras por ejemplo la aldea de inazuma o sea la aldea que pertenece a inazuma su primera aldea o sea que tenga su historia y que haya misiones relacionadas a esa aldea y cada actualización me la vaya expandiendo más la región de inazuma cada vez más cuando ya hayan pasado de de tres a cuatro actualizaciones ya yo tengo inazuma completo y eso es enriquecedor y luego entonces tú comienzas a hacer luego cuando ya inazuma tiremos en la actualización completa ya con el mapa de inazuma pues se ponen un montón de misiones y de personajes que hay que conocerlos eso es perfecto pero ellos no lo ven así así que vamos con el otro comentario ángel w mire de los mejores comentarios que vi planteando mis razones una por una discrepo en partes que dijiste vamos a ver la primera game chip es un juego progresivo no lanzarlo todo de golpe porque si no el juego morirá mucho antes de lo esperado ya eso lo mencioné y ya ustedes escucharon mi punto de vista segundo si lanzaron zonas aunque aunque chica aunque sea pequeña que él quiere decir pero es algo es algo dice es algo se conforma con eso dice pero dijiste que no había nada después de él y yo es que es espina drago mira te voy a decir lo que espina drago espina drago es un evento que se terminó y se quedó ocupando un espacio en el mapa eso es espina drago ustedes han vuelto espina drago ustedes han vuelto a espina drago han vuelto alguien a disfrutar espina drago ha vuelto alguien me dejarme los comentarios ha vuelto alguien espina drago explorar a ver la belleza de la zona alguien ha vuelto espina drago para mí eso fue un evento que se terminó y por ello no quitaron lo dejaron cubriendo un espacio en el mapa tercer 3 y la historia si avanzó con la llegada del dance ley y su introducción a la historia principal y ahora añadieron su segunda parte que es la emisorio del abismo miren por más que intente ponerme misiones especiales de darse ley o cualquier otro personaje son 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 granitos de arena pero día poquísimo que te sueltan algo ahí día poquísimo nada más día poquísimo no contenidos realmente permanente y que se quede en el juego que cualquier persona lo puede disfrutar una persona nueva que comience ahora avanzando en la historia terminal y llueve vamos a suponer ya ya pasó el evento de dashley dance ley ya pasó pasa le llueve va a poder disfrutar de esta supuesta expansión de la historia de dance ley la va a poder disfrutar no porque ya el evento se terminó ya se terminó no añade nada permanente es permanente yo me refiero a algo permanente permanente que esté ahí y que con eso traigan zonas no es solamente una persona que me esté narrando ciertas cosas no 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 que zonas que yo pueda ver cómo está avanzando la situación de de la historia personajes nuevos no nada que ver entonces chicos estos son fueron todos los comentarios que pude tomar del vídeo hay muchísimos comentarios link en la descripción del vídeo para que lo puedan ver todos los dislikes los comentarios de los de muchos fans de genchi impa enojados pero recuerden que mi hoyo no me paga así que tengo toda la libertad aunque le duela de decir las cosas como son o sea las cosas como las siento porque no me pagan en chimpas no me pagan no tengo ninguna relación con con mi hoyo no tengo ninguna relación con mi hoyo ni con creadores de contenido de mi hoyo así que tengo toda la libertad de decirlo así que chicos se me cuidan mi nombre es jackson taylor nos vemos en otro vídeo adiós